El IBEX 35 ha registrado ganancias este miércoles en una sesión marcada por el dato de inflación de Estados Unidos. El IPC de julio americano se ha moderado al 2,9%, mientras que la subyacente ha caído al 3,2%, ambas magnitudes en línea con lo esperado. En Europa, por su parte, se han publicado otras referencias destacadas. En primer lugar, el IPC de Reino Unido, que ha repuntado hasta el 2,2%, aunque el consenso anticipaba una subida hasta el 2,3%. Y en la eurozona, la segunda lectura del PIB del segundo trimestre ha mostrado un crecimiento del 0,3%. En la escena geopolítica se mantiene la tensión debido a la advertencia de Estados Unidos sobre un ataque significativo por parte de Irán o sus aliados a Israel. A nivel empresarial, el banco suizo UBS ha superado previsiones con sus resultados del segundo trimestre. Además, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda ha recortado los tipos de interés un 0,25% hasta el 5,25%. Una decisión que ha sorprendido a los expertos, que esperaban que las tasas se mantuvieran en el 5,5%. Se trata del primer recorte de tipos por parte de esta entidad desde marzo de 2020. La delivery de Last ofettre典 sentutos o con bueno parroja deобр nominee. Repamientonormalmente sobre el modelo común educativo de este partido. Yaھ ve. Se trata del primer recorte drastInmahora de Shopify. Se trata del primer recort senhoria no Switzerland. 2%h a & 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 Gracias por ver el video